hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy bueno realmente llevaba unos días en unos cuantos días sin poder grabar nada no casi cerca de una semana sin poder grabar nada y cada vez se me acumulan más cosas para grabar y traeros al canal etcétera etcétera pero hoy hoy tenía ganas de traer algo tocho no tocho tocho bueno a ver lo que se dice tocho súper tocho súper tocho tampoco tampoco es no pero bueno algo que realmente valga la pena sé que muchos de vosotros os gustó mucho el vídeo que grabé de la cajita de panini revolution esa colección americana de panini américa donde nos salió esa firma bueno si quieres saber qué firma de qué jugador nos salió y qué cartas porque nos salieron un par de cartas y también muy chulas busca el vídeo en el canal porque no te voy a dar no te voy a dar ningún spoiler más búscalo búscalo que no está hasta ahí al lado está ahí al lado bueno lo dicho sé que os gustó mucho y tengo unas cuantas cajas de colecciones americanas por casa tengo de nba tengo de bueno de fútbol americano tengo de pressing catch de wwe tengo varias no y tenía esto por aquí no esto panini select vale selecta del año 2 bueno la temporada pasada 2017 2018 esta es una caja retail que significa que bueno es pequeña como veis vale es una caja pequeña y en esta no está garantizada que no salga un autógrafo vale no está garantizado entonces tanto puede salir como no puede salir yo creo que no nos va a salir vale pero que no nos va a salir seguramente por lo que pone aquí nos saldrá alguna paralel eso seguro y dos insers es posible que no salgan por aquí dos insers de in the clutch que es una serie de buena serie de tarjetas de cromos bueno de trading cards como lo queráis llamar que salen en esta colección las insers que son las variaciones no que le llamamos la carta especial la carta especial pues le llamamos insert la paralel acordaros que es la modificación de una carta base no la carta normal pues cuando esa carta normal le cambian el fondo le cambian el color en vez de ser gris normal pues es naranja pues eso se convierte en una paralel una paralela vale y las insers son las especiales no las que son diferentes que son unas series diferentes no pues así a grosso modo os acabo de dar la explicación esta cajita tenía muchas ganas de abrirla sé que no es la mejor hay cajas completas que sí que nos garantizan ya autógrafos y todo eso pero bueno más adelante seguro que caerá alguna así que nada me dejo de rollos panini select vale 17 y 18 tanto aparecen equipos como aparecen selecciones traía directamente desde américa gracias a mi amigo del canal del ocio sports cards que os pondré el enlace a la descripción que es mi amigo mi gran amigo david que es un experto en estas cosas y cada vez que hacemos hay un pedido américa pues nos volvemos locos porque se nos va el dinero de una manera porque esto esto no es barato esto no es barato estos vicios no son baratos y más cuando traemos colecciones así de fuera del otro lado del charco que se encarece todavía más la colección de select es muy bonita vale es muy bonita merece mucho la pena a mí particularmente me gusta más revolution oye que plástico más duro no que trae esto es que no me quiero cargar la caja no me quiero cargar la caja a ver yo pensé que era un plástico así más endeble pero no es un plástico duro 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 de cojones esperaros que cojo aquí el cortador americano siempre hace las cosas bien ahí a la hora de embalar embalan ahí está perfectamente bueno lo dicho es que he perdido el hilo que os estaba diciendo bueno que me gusta más revolution eso me gusta más el diseño de revolution pero select también es una colección que está muy demandada en europa y veremos a ver si hay select de la próxima temporada bueno la próxima de esta temporada 18 19 yo creo que sí que saldrá y estaremos atentos a ella como os digo bueno lo conseguí a través del canal del ocio sports cars visitarlo porque es un experto en este tipo de colecciones es un brutal experto conoce controla la perfección todo este tipo de colecciones de fútbol americano de nba de fútbol de fútbol europeo y todas esas cosas así que nada venga me dejo de rollos por favor que me estoy enrollando ya es que llevo tanto sin grabar que he perdido el hilo de cómo se hacen los vídeos y todo ya no me acuerdo cómo se hace un vídeo ya no ahí está ahí está mira cómo se abría la caja mira cómo se abría la caja no trae sobre esto no trae sobre esto no trae un sobre como tal es la caja tal cual vale esta caja tal cual bueno no se ha hablado de las de las probabilidades pero es que si os empiezo a hablar de las probabilidades de que no salgan cartas de un tipo de otro pues os vuelvo locos así que nada bueno vamos a abrir paquetito porque son 20 cartas y a ver qué nos trae bueno parece que empezamos ahí con un porterito en el frente es que me gustan a mí ya sabéis que yo colecciono porteros por cero siempre toda la vida siempre 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 la portería bueno ter este que empezamos con ter estegen ahí está me voy a poner me voy a poner un momento para ver si bien se ve bien ahí con la luz sí es mi perspectiva que la tenía yo un poco mal vale el ter este que marc andré ter estegen el portero de la selección alemana y del fútbol club barcelona fijaros en el diseño de la selección de este bueno de esta última temporada varía un poco con las del 15 16 16 17 a mí me gustan más estas las 17 18 ahí con esos fondos cromados también que podéis ver en las cartas de print que también son bastante habituales vale venga me siento y me acomodo ahí está metemos un poco más de zoom para apreciar y empezamos bueno ter estegen por aquí carta base la parte trasera como veis el número de la serie bueno en estándar normal el nombre del jugador la selección y sus datos vale buenos datos una breve descripción de bueno de esos de su bueno pues de su carrera o de sus actuaciones a la portería etcétera etcétera y lo que os decía panini américa vale 2017 fabricada en panini bueno en américa y impresa en estados unidos de américa y lo pone claro panini américa muy bien nos queda claro bueno marc andré ter estegen por aquí michael mcgovern el portero de irlanda norte de irlanda del norte perdón perdón ahí está michael mcgovern james rodríguez con colombia estoy más pendiente de la pantallita para ver si se ven bien las cartas brad smith de australia vale todo cartas base por el momento yo no vi michael de nigeria rui patricio de portugal bien me parece bien que salgan porteros así los guardo para mi colección particular o leo messi ahí está leo messi carta base por supuesto claro por supuesto pero ahí está leo messi con esa carta que está realmente muy 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 bonita ahí está la pulga hoy madre mía pero creo que uno detrás del otro pero qué pasa aquí leo messi y cristiano ronaldo los dos mejores jugadores de esta era ahí están juntos mano a mano aunque sí aquí cristiano sale con la capacidad suplente de portugal no con la verde pero ya está cristiano ronaldo por un lado y leo messi por el otro así que nada ni 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 parece que lo han hecho aposta y todo pero bueno son cartas base no si fueron firmadas ya estaría ya aquí dando dando saltos chavales aquí están cristiano ronaldo y leo messi unas cartas que como veis están brutales chelini italia romelu lukaku teo gutiérrez que mía que me gustaba a mí este delantero teo gutiérrez al final no acabó muy bien pero en portugal sin chapa meter goles sin river mateo kawasic también y uy aquí estoy viendo cositas fijaros aquí estoy viendo cositas ojo que empiezan las paraleles y las insers vamos a ver que nos sale que nos sale por aquí vamos a coger aire venga después de kawasic nos sale david guzmán de costa rica con esta paralel vale porque veis si os fijáis el diseño es igual la estructura de la carta es igual pero claro tiene ese fondo de eso es pues de formas agilizadas los nombres no lo sé vale cada este tipo de carta cada tipo de variación de carta tiene un nombre vale tiene un nombre no sé si la parte en revolution acordaros que salían los nombres detrás de cada tipo que me di cuenta después pero no sé si lo vendrá lo pondrá por aquí hay no 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 pone prism ah bueno sí 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 pues sí pues sí es una prism es una tipo de carta select pero prism prism es una tipo de colección a ver prism es una colección de panini pero dentro de select dentro de panini select hay unas cartas que se llaman prism pues que son como prismas no por así decirlo pues aquí lo tenemos en este caso pues tenemos una paralel una paralel prism de david guzmán de costa rica y estamos viendo aquí detrás que tenemos al pipa higuaín también con otra paralel que será prism también ahí está paralel prism o sea esta carta por ejemplo la del pipa higuaín la podéis comprobar bueno aquí no me ha salido pero la normal sería como esta de leo messi vale con el fondo gris etc etc y tenemos la paralel que es la versión modificada con ese para que entendáis bien los conceptos de las colecciones americanas ahí está el pipa higuaín seguimos brel en bolo vale brel en bolo esta 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 es diferente vale esta es un poco diferente fijaros de la prism de higuaín a esta de en bolo varían varían un poco el diseño de la forma de la carta esta es también una prism pensaba que era un poco diferente pero bueno ahí está y lo que se viene por aquí es arturo vidal in the clutch venía anunciado en la caja que la caja bueno pues ponía eso que la tengo por aquí a ver que no haga un destrozo había dos in the clutch inserts y las tres checkerboard paralel que son las prism vale estas tres de aquí las checkerboard que es ser la carta son estas tres en bolo higuaín y david guzmán y luego después tenemos in the clutch a arturo vidal bueno aquí con la coseta del bayern de munich de la temporada pasada claro claro está pero el diseño es brutalísimo que se escapa que se escapa ahí está in the clutch número 24 vale arturo vidal y como habéis visto por detrás otra insert en este caso que no es paralel insert que es olivier girouz ahí lo tenéis muy muy chula esta in the clutch de olivier girouz delantero francés y estas que están por aquí son cartas base no 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 espera 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 aquí tenemos a mertens vale base tenemos a elderson e chile de nigeria base y aquí tenemos a brosovich en esta carta vale apaisada que debe ser una variación vale pero viene en un diseño como veis diferente no una especie de pues una toma un poco más amplia del campo de marcelo brozovich y aquí se termina vale yo me esperaba un poquito más de la caja de la caja a ver la caja no engaña no ya te dice que lo que te va lo que es más probable que te salga no que son estas in the clutch vale de arturo vidal y de olivier girouz el olas las print estas de checker board vale más el fondo de checker board que es como un tablero no un tablero de damas un tablero de ajedrez por así decirlo que está muy guay están muy chulas la verdad estas paradas están guapísimas y luego estas cartas base pues nada pues para guardar para guardar en mis colecciones particulares nada parece que se queda así un poquito y descafeinado el vídeo no descafeinado con esto está perdura está muy bien está muy chula pero no os vayáis por favor no os vayáis porque tengo una cosa para vosotros que tengo el plus porque yo me imaginaba que pasaría esto y tengo esto de aquí chavales tengo esto de aquí que es premier gold 2014 de tops vale y esto esto es como una cajita de tabaco vale esto es como una caja de cerillas es pequeñísimo es muy pequeño pero pero por aquí cinco cartas igual no se aprecia bien cinco cartas en esta mini box es una mini box y de esas cinco cartas fijaros aquí cada mini box contiene un autógrafo o una memorabilia car memorabilia car significa que puede ser con trozo de camiseta vale garantizada aquí sí aquí sí que está garantizada en esta mini card sólo sólo cinco tarjetas sólo cinco cartas así que no nos dejamos de líos no aquí está tops que ya sabéis que todos ha perdido ya los derechos del primer link el año que viene será adrenalin serán panini la premier league y veremos a ver qué pasa con españa pero bueno eso es harina de otro costal vamos a abrir esto venga que nos llevaba tiempo llevaba tiempo con ganas de abrirlo te va tiempo con ganas de abrirlo ahí está y he dicho venga en horas de ocasión porque en select no me va a salir nada y súper es súper top súper especial y vamos a aprovechar lo vamos a abrir aquí comienza la portada starwich david silva con pelo wayne rooney por supuesto y tim howard que es un portero que a mí me gustaba mucho en el everton vamos allá abrimos la cajita y tenemos paquetito paquetito no pone nada vale a ver a ver porque aquí sí que tenemos garantizado tenemos garantizado lo que nos va a salir a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa vamos a ver bueno para empezar la colección tiene una pinta tremenda fijaros este es da cuna del aston villa vale con las letras así en plateado en cromado muy muy guapas leandro vacuna perdón y cada cuna es vacuna no conocía este jugador edin seco con el manchester city estamos hablando del 2014 hace cuatro años ojo hace cuatro años ahí está edin seco con sus datos etcétera etcétera muy 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 bonita carta insert carta especial que es news in ring radamel falcao cuando fichó en el manchester united que ya casi ni nadie se acuerda no de que estuvo en manchester united increíble y y ojo 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 y yo 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 a ver a ver a ver a ver bueno falcao aquí tenemos lo dejo para el final jolly on lescott con el west brownwich albion vale que estaba por aquí detrás no dame el falcao news signings y ya se ha dicho y por detrás vamos a ver qué nos sale venga ahí está, la garantizada trozo de camiseta de Mikel Arteta del Arsenal no ha habido suerte, vale, no ha habido suerte con el autógrafo, es una pena, yo prefería el autógrafo que el trozo de camiseta, pero esta carta de Mikel Arteta que ya sabéis que se retiró, fue un grandísimo jugador Arteta, un poco reconocido pero muy buen jugador, sobre todo en Inglaterra, donde más destacó, aparte del Rangers también pues aquí en el Arsenal, capitán del Arsenal ya sabéis que ahora es asistente de Guardiola segundo entrenador de Pep Guardiola, con el Manchester City, pues aquí está camiseta usada por él en el Arsenal de Mikel Arteta de Premier esta colección Premier Gold 2014, vale pues esto era lo que tenía ahí guardado el comodín, por si Select no funcionaba, pues bueno, por lo menos nos llevamos esto, vale, ahí está Congratulations, you have just received Football Fibers Relic Card, vale, que todo eso que está garantizada, de que está usada por él, etcétera, etcétera, así que nada la guardamos con mucho cariño en nuestra colección particular de firmas y de cositas interesantes que algún día os enseñaré así que nada, bueno, el vídeo se ha alargado un poco porque yo me enrollo como una persiana, pero espero que os haya gustado y espero que deis ahí, que dejéis vuestros likes, vuestros comentarios para que yo vea que os gusta esto realmente, y si es así, yo me gastaré el dinero y traeré más colecciones de este estilo Premium, para que podamos disfrutarlas juntos, porque se disfruta muchísimo yo con estas aperturas de este tipo de cartas estas colecciones americanas y demás Premium, por así decirlo, lo paso genial yo, de verdad recupero mis ganas de seguir haciendo vídeos gracias a esto, porque es que si no madre mía, lo dicho, vuestro like vuestro comentario, suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego